Por una semana sin ir a ver las obras de la estación de Chamartín y me llevo a la sorpresa de que están construyendo una estructura enorme delante del nuevo vestíbulo de alta velocidad. Es esta estructura que estáis viendo de color blanco que no va soldada sino que va atornillada. Recuerda un poco al aparcamiento desmontable de la estación de Atocha. Pero me parece que va a ser la estructura de un nuevo edificio de oficinas. De oficinas para la estación, evidentemente, de Renfe o de Adif o de alguna empresa ferroviaria. Bueno, ya os digo, hacía una semana que no iba por la obra y fijaos el tinglado que tienen aquí montado. La estructura es enorme y la tienen repartida, desmontada, por los alrededores de esta estructura. Mirad, aquí están las piezas que todavía faltan por instalar. Es una estructura gigantesca. No hay más que ver la cantidad de elementos que tiene. A ver en qué termina todo este montón de hierro pintado de blanco. Vale. 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 Y después de montar esa viga finita Montaron esta otra Un poco más grande Y que está toda la parte de arriba claveteada Para que se agarre el hormigón Es decir, esta estructura va a tener un forjado Un forjado de hormigón Ahora elevan una viga grande De las que están claveteadas Por los planos de Ineco Y los dibujos de Ineco Deduzco que esto va a ser un edificio de oficinas Para Adif Bueno, como veis la estructura tiene un calibre respetable Fijaros el canto que tienen las vigas O sea, que son unos perfiles bastante Bastante grandes Porque un aparcamiento No me pega que sea En los planos de Ineco No se ve ningún aparcamiento En esta zona y menos Por encima de la De la rasante Bueno, ya está apoyada la viga En su correspondiente pilar Y Nos vamos a ir A otra parte de la obra Un día frío en Madrid Y cimentoso hoy Un martes santo Un poquito Desagradable Y en esta fachada Que da a la calle De la hiedra Están instalando Estos Estos perfiles Metálicos En donde me da la sensación Que va a ir Anclada Alguna pieza Alguna placa O algún aplacado Para cubrir la fachada En esta parte de la obra Ahora ya lo veréis Cuando la instalen Lo comprenderéis En esta parte de la obra En esta parte de la obra Ya lo están acercando A la fachada Y entre dos operarios Lo van a instalar Pero esta no Esta en concreto No porque la rechazaron Pero bueno Había instalada una al lado Y os hacéis una idea De cómo queda Y os hacéis una idea Bueno aquí es cuando lo rechazan Por alguna razón Lo cabría Estarían malas medidas Pero el caso es que Lo rechazaron Y ahora Bajo al vestíbulo Bajo a la estación Bajo a A las vías 5 y 6 Para ver cómo marcha La obra De esta parte Esta parte de la obra El pasillo Que tiene que unir Este vestíbulo De alta velocidad Que es esto que veis Ahí arriba Al fondo Se tiene que unir Con un pasillo Con esta estructura Que está ahora aquí En primer plano El vídeo ya Está acabando Desde aquí Desde la estación De Chamarty Me despido De vosotros Saludos Gracias por seguirme La campanita Y una suscripción Por favor Gracias por seguirme Gracias por seguirme ¡Gracias!